El Canto de Adviento El texto viene en la Liturgia de las Horas. Lo he musicalizado especialmente para ustedes, para que con ello tengan ustedes un recurso más a utilizar en la celebración eucarística. Lo pueden ustedes utilizar como canto de entrada o también lo pueden utilizar para encender la Corona de Adviento. ¡Acompáñenme! Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta luz, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Es así como ha quedado nuestro canto. Espero que lo puedan utilizar en sus celebraciones. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir. Que a través de nuestro canto, demos mayor gloria a Dios. Dios les bendiga, hasta la próxima. Amén. 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 Amén.